Muy buenos días a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 3 Zombies. Resulta que hoy se ha filtrado un gameplay de Shadows of Evil. Le doy las gracias a Ucare por haberme informado por Twitter. Y obviamente no voy a poner el gameplay en pantalla porque me metería en muchos problemillas. Así que lo que voy a hacer es dibujaros lo que se ve en el gameplay. Porque quiero enseñaros de alguna forma todos los detalles y cosillas importantes de los que vamos a hablar. Así que como he dicho aquí tenéis un dibujo de lo que se ve en el vídeo. Realmente el gameplay lo tenéis en la descripción si aún no lo han borrado. Pero ya digo antes de que lo veáis que el gameplay tiene una calidad pésima. O sea, me da rabia, no entiendo por qué todos los que consiguen el juego antes y filtran estas cosas no tienen una grabadora decente. Incluso podría perfectamente haber utilizado la opción Share de Play 4 para grabarlo. Pero bueno, para eso estoy yo aquí para dibujaros esta representación que tenéis en pantalla. Sobre cómo es el HUD del juego y todas las cosillas de las que vamos a hablar ahora mismo. Os voy a poner en situación, estamos en la ronda 2 como pone siempre abajo a la izquierda. Y estamos en la primera sala del mapa que es la última que se vio en la intro. Pero exactamente tal y como dijimos en un vídeo anterior. Estamos jugando con el personaje de Vincent, el policía. Y en la mano tiene el arma inicial del mapa que es un revólver. Desde World at War en todos los mapas hemos tenido siempre una pistola. La M1911 siempre, excepto en Origins que teníamos la Mauser. Y en este se confirma en South of Evil que el arma inicial es un revólver llamado Bloodhound. Y esto lo sabemos porque el nombre del revólver aparece abajo a la derecha, debajo de la munición. El que sea un revólver es muy importante porque significa que acertamos en una teoría que dijimos en un vídeo anterior. En un vídeo anterior os comenté que posiblemente el arma inicial sería un revólver. Y que su mejora sería una versión adaptada a zombies del arma Annihilator. Un arma que aparece en multijugador. En ese vídeo dije que tanto el arma especial del mapa, la espada, como la mejora del arma inicial del mapa, Annihilator. Tendrían una habilidad especial que solamente se podría utilizar una vez cada cierto tiempo. Necesita recargarse después de utilizarse. Muy posiblemente cuando tengáis la espada o el revólver mejorado, el circulito que tenéis abajo a la derecha de la pantalla se abrirá y aparecerá un icono de habilidad como los de multijugador. Que solamente puedes utilizar cuando se rellene por tiempo o por matar zombies. Yo creo que viéndolo de este modo todo encaja. También al fondo tenemos la máquina de Queer Revive. Y hay una cosa muy rara y es que esta máquina no está distorsionada. Lo cual es raro porque significaría que Shadows of Evil es distinto a Moff of the Dead. No están en la misma dimensión. No sé de qué modo es un puto lío y precisamente por eso tengo tanto hype en el cuerpo porque no sé nada al 100%, solamente sabemos teorías y no sabemos exactamente cómo Treyarch nos va a sorprender con este mapa. A la izquierda de la pantalla tenemos los puntos y creo que a la izquierda de los puntos aparece un icono con la cabeza de tu personaje para saber a qué personaje controlas, al igual que pasaba en Exo Zombies. Por último a la izquierda tenemos una cosa que en principio podría parecer muy molesta y es el icono de la marca de los malditos. Sabéis que los cuatro personajes han sido marcados en su mano izquierda y posiblemente esa marca sea la que les permite convertirse en pulpos. Posiblemente esa marca está ahí en tu pantalla molestando para que cuando se rellene matando zombies o tras un tiempo cuando se rellene puedas convertirte en pulpo. Es como un indicador de cuando puedes activar el modo pulpo. También hay otros detalles como un arma de pared y también hay una llama azul que estará relacionada con el easter egg. Pero bueno creo que lo que he comentado es lo más importante así que ya está chicos. Pero esperaos porque os tengo que decir dos cosillas importantes. La primera es que mañana por si no lo sabéis tal y como dijimos en un vídeo anterior vamos a tener información de zombies. Más concretamente mañana vamos a tener un gameplay de The Giant en el que se podrán aclarar todos estos detalles que os he explicado. Y la segunda cosa es que este fin de me voy de viaje a Jaén a pasar el fin de semana allí. Así que no sé si tendré internet para subir un vídeo sobre el gameplay así que si no tengo internet pues será el lunes cuando tengáis mi opinión o análisis o lo que vea conveniente sobre ese gameplay. Espero que os haya gustado el vídeo chicos, un saludo y nos vemos el próximo. Adiós.